En 3, 2, 1, tiempo Vaya poque bueno, si este da ya se entromete Ten cuidado con que me tiras, ten cuidado donde te metes Que veo tu puto cuerpo y esa cara de zoquete Que si tienes una marca será patrocinada por el barco de chanquete Tu si quieres un zoquete aparte de un paquete Temática es famoso, tengo dos cojones Temática es famoso, tu lo que pasa es que por vender porros te crees al Capone Y si quieres te muestro de esta mierda realidad Tu cuando follas con una jamba serias como Paul Walker Porque eres tan precoz que mueres por la velocidad Lo que pasa es que estas tan loco que escuchas voces Habito que cuentas 7 filas en causa Habito yo soy cole, también puedo en este aula Vuelvete pa' la jaula Que como se nota que soy Marky Jackson Me estoy follando y te dejo hasta traumas Mira, sabes que pasa rapeando me distingo Dejas traumas que dices tontito Vas de chico gringo Ahora mismo entro sobre tu cuencio Ya yo grindo, sabes lo que digo Eres basura de Telecinco De Telecinco a brincos que me contará Maniga Si quieres esprinto y tinto de sangre toda tu vida Entonces que con esta maniga Tanta pollada que os pego a los tres Freddy Mercury porque mueres de SIDA Venga, venga En 3, 2, 1, tiempo Escucha, rapeo fino, no me desfaso Yo a los raperos malos les dejo en el ocaso Eres un fracaso, no eres famoso Si quieres verlo bien, mira ahora mismo Te destrozo Última Has visto que cuenta con este rassi en declive Entonces no puede parar mi estilo Hay todo sheki Has visto bailos buenos y este pibe mueve heavy Serías Justin Bieber porque te robé la baby Tiempo 3, 2, 1, tiempo Tranquilo compay, eres una mierda de persona Debido a que yo tengo el estilo te dejo en coma Cuando rapeo yo me merezco un diploma Sentimientos, el hombre que más sufre Siempre es el que no llora Sabes que pasa primo, yo lo parto en Bomboy Club Si hay algo por lo que tengo sentimientos por el rap Si hablamos de eso, tú aquí no tienes ni zorra No eres más rap por llevar una gorra No soy sentimiento ni miento cuando este perro ladre Entonces ha visto que duque estas rapeas con tanto alarde Se nota que no tenía sentimientos por ti ni tu madre Te recomiendo la dieta, el problema es que lo hizo tarde Mira, sabes lo que pasa que te voy a destrozar Aquí es puro sentimiento lo que yo voy a mostrar Lo que yo no entiendo es lo que tú me puedes contar Dices que ladro, yo muerdo sin avisar Vamos a ver, tú no te jodes chaval Como vengo en un momento entro pa' reventar Tu corazón no puede sentir ¿Y sabes por qué chaval? Porque tienes suficiente con todo ese peso que tiene que arrastrar Que yo, que yo tengo postureo, que me tiréis de gordo Me parece ahora mismo es muy feo ¿Sabes lo que pasa? Es sentimiento puro los noqueo Porque yo represento como está tú en estato feo Estato feo Estás en ocaso Mejor si te gano Yo el culo te rebaso Este que me cuentas y solo hablas raso Las gotas de mis lágrimas colmaron mis vasos Estoy en el ocaso sentimiento tirado escribiendo ¿Sabes qué pasa? Mi hip hop ya lo vais sintiendo Yo no os entiendo porque es puro postureo Os digo, lo que hacéis por la cultura me parece muy feo Sentimiento no tener padres y recomendar amigos Sentimiento no tener nada y tener que dedicarte al filo Entonces yo abato con mi enemigo Veintiún gramos de la maldad en tu pluma A ti se te miden kilos ¿Sabes qué pasa, tontito, que rapeando eres un desgraciado? Sentimiento no es haber ido a un colegio privado Por favor, tontito, que me cuentas te dejo noqueado Porque no sabes hacerlo ni un cuarto de lo que lo hago de underground De lo que sí, ni un cuarto de lo que lo haces tú underground ¿Sabes por qué? Porque no finges, solamente sientes en tu cuarto encerrado ¿Sabes qué es lo gracioso, chaval? Que me da pena gente como tú que siente pero no sabe cómo expresar ¿Sabes qué pasa? Ahora mismo la follada va a ser dura A mí me da pena gente como vosotros que no sentís la cultura Que no lo veis como yo lo veo, que no lo tenéis dentro ¿Sabes qué pasa, tontitos? A uno a uno, si queréis os penetro Empiezo yo y me desboco Como un potro por la sierra de Pancorvo Vosotros estáis todos tontos Diciendo joder hacia la polla de este pavo ahora mismo me encorvo Espero mi compa, tranquilo que no duermas Mi alma vive porque sí que es eterna Este no se merma, yo tenía que salir del cole privado Porque tenía que cuidar a una madre que estaba enferma Estaba enferma loco, pero si quieres yo te hundo Entro en la entrada de Pancorvo y me como un hurto Loco, ¿no lo ves? Estaba abajo en un briliana Loco, si quieres te parto a la tarde o a la mañana A la mañana pana, si mi rat te mata Entonces en cambio en laboratorio tú eres la rata Mi rat ya no lo catas Esto es alca versus congi, pero conguitos es lo que alca caga ¿Sabes qué pasa primo? Yo te voy a destrozar Porque ahora mismo a este me lo follo con detalle ¿Sabes qué pasa? No hablas de tu madre enferma Y yo he pasado más tiempo en el hospital que tú en la calle Más tiempo en el hospital que tú en la calle Vamos a ver si en realidad eso a mí me la pela Eso no está bien fingir para que te hagan una esquela Que ibas al hospital para no tener que ir a estudiar en la escuela El estilo de estos pavos es copiado, ¿no lo veis? Yo vengo a traer el mío propio, represento de dos veces Mira, encarecéis los flows de este pavo, ¿vosotros no los tenéis? ¡No! Me meto de cates, tranquilo compad político, pero sin debates Yo tengo el estilo, espero que te mate Con tu cuerpo y tu cara te asemejas a una bola de pilates A una bola de pilates Pero bueno, yo tengo farolas, papeleras Y también trenes como el mate Ya te gustaría a ti pintar, hermano Y tú pintas con hardcore y yo mate Papito con mate, mira, sí que se sabe Quieres tener la llave del trofeo Creo que no hay clave, entonces esta mierda come rave Que claro, que no eres copia, tienes la foto, copian tu clave Parrafeo, 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 parrafeo Pero por aquí me da que veo contenido cero Me cago en Dios, ¿sabes qué pasa? Soy el rapero O sea, sé lo vuestro mentiras Yo soy sincero Vamos a ver, aquí defino, no copio La verdad es que te tiro, estilo propio Que me quieres ganar, yo defino el filo, copio Porque no puedes conmigo, yo defino el filo obvio Yo sí que tengo estilo, como cuando da vueltas un jodido vinilo Y lo mueve el rumba, sí, porque a ti te tumba Mi estilo te fecunda en tromba, hijo de puta bomba Esto sueltas en rima Tranquilo compaís, o te te tranquiliza Si ahora mismo eres una fina rapaz Hola, ¿qué tal? Efectos secundarios de consumir cocaína Hola, ¿qué tal? ¿Pero qué hablas de rap, chaval? Si fijo que no sabes qué es hablando en Plata Squad Loco, eres un toyaco Si quieres cojo la hacha y te la clavo y te parto Toyaco, sí creo que estás en la ronda por suerte En cambio yo ya estoy haciendo privilegio a tu muerte Vamos a hablar de lo que tú tienes Ni la humildad hizo al asesino y sinceridad al presidente Que me sigue, yo tengo humildad ¿Sabes qué digo? Me muevo sobre ritmos con habilidad ¿Sabes lo que te voy a decir? Eres muy pequeño Te voy a dar una clase, ponte a escuchar al capaz Al capaz, vamos a ver que en realidad lo retracto Lo retracto, quieres ganarme y te voy a decir algo Que si no fuera por tus putos amigos que te están gritando Aquí habría más puto silencio que en el mausoleo de Franco Gua, mera, necesito un autógrafo